Este seminario responde a un acuerdo entre la Fundación Entretantos y el Instituto Universitario de Turística para hacer encuentros, seminarios, jornadas de formación e investigación. En mi caso, como coordinador, soy el primer interesado en aprender. En nuestras jornadas aprendemos. Hicimos hace unos meses otras jornadas sobre controladores psicológicos y en algo similar. Había ecólogos, había planificadores, había asuntos muy relevantes que todavía socialmente se consideran alternativos, marginales, etcétera, pero que son asuntos que ya son inevitables. Inevitables en el ámbito europeo, en el ámbito español y en el local. Entonces hemos creído que era un momento también de oportunidad para lanzar este seminario. Hemos organizado el seminario en tres sesiones, la de esta tarde y las dos de mañana. Siempre dedicamos una hora al final para levantar. Pero, claro, escuchar aquí cuatro o cinco intervenciones seguidas puede ser agotador, además con la temperatura que tenemos. Entonces hemos estado hablando que después de cada intervención puede haber una pregunta, dos, preguntas cortas, algo bastante acotado. Pero bueno, aquí hay algo de diálogo, ¿vale, Daniel? Pero sí, pero sí, reservando al final, a ver si los tiempos los controlamos bien, si no son ahora, serán cuarenta minutos, lo que podamos conseguir, pero hay ya que podamos debate y que haya mucho más intervención. Pero sí procuraremos que hay intercambio con las presentaciones de cada uno. Bueno, entonces empezamos con el seminario de la tarde del miércoles. Siento a Daniel, por favor, pues hablan conmigo. Daniel López es investigador en materia de agroecología. Más si tu sucesis os recomiendo que entréis en Dianet y la bajéis. Veréis en Dianet con su nombre y sus apellidos. Como tiene mucho material, es un auténtico investigador en agroecología. Más con una que es doctorado sobre agroecología. En un programa, doctorado de agroecología. Eso ya es especialización. Bien, tú haces ahora la presentación global, digamos, y a partir de ahí eres tú, te deseas, en casa de controlar los tiempos, que eso es importante. A ver si conseguimos no morirnos. El vehículo, el calor y el agobio. Enfuerza de patatús. Aquí hemos traído agua. Para que nadie se nos desmaye, ¿vale? Porque podemos salir al final del aire ahí afuera y un botellín de agua, por lo menos, conseguir que esto sea un poco cómodo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, voy a plantear un poquitín cómo van a ser las sesiones de esta tarde, ¿vale? Para situarnos y ver. Como ha comentado Luis, muchas gracias a Luis y a la Universidad por ofrecernos el espacio y colaborar con la Fundación, también a toda la gente que ha venido a compartir estos datos con nosotros. Yo también aprovecho y quiero disculpar, porque mañana no voy a poder estar, me tengo que ir a la mano. Pero estarán otros compañeros y compañeras de la Fundación, entre tantos, y compartir el debate. La sesión de hoy está planteada por un poco establecer un marco. Con este título tan pretencioso voy a abrir yo, aunque sea tan pretencioso, realmente voy a intentar cubrir con él y establecer un marco, sobre todo en relación con algunos proyectos que estamos desarrollando desde la Fundación, entre tantos, porque ahora contaré, después de plantear este marco de políticas vinculadas con la agroecología en ciudades europeas, comentar un poco también de la escena estatal, hemos invitado a Manuel López de Molina, que está aquí en primera fila. Luego lo presentaré, pero que va a hablar un poco del abogado de la agroecología política y cómo eso deriva en visiones de sistemas alimentarios locales, o de lo que estamos llamando ciudad-región. Haremos un descanso después, y después contaremos con Arturo Angulo, Arturo Angulo, es el delegado junto de la delegación de FAO en España y nos contará un poco la visión de FAO, tanto de la agroecología como de las políticas alimentarias humanas y de ciudad-región, con esto en relación con un programa que ellos tienen, que se llama Fútbol de Cities, y para cerrar la sesión de hoy estará Juan Luis de las Rivas, de la casa, hablando también sobre arquitectura y agroecología, entiendo urbanismo, territorio y agroecología. Con este cierre veo lo de Juan Luis, pues tendremos este rato de debate que sí que vamos a intentar ir cumpliendo tiempos para respetarlo y poder formarlo. Sin más, paso, ya digo, luego iré presentando un poco más, sin más, paso a contar un poco, fue lo que venía a contar. Una introducción a la que a Manolo le hemos pedido y luego profundizará más en la agroecología, seguramente, por hacer una definición, hay muchas definiciones de agroecología, como conoceréis, se puede entender como una ciencia, no entienden algunos, que se enfoca hacia la sustentabilidad, la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, desde la perspectiva integral, porque hay muchas otras definiciones, algunas más con un sergo más de ecología de cultivos, otras con un sergo mucho más sociológico, económico, quizá político, que quizá será el marco que más va a plantear Manolo después. Lo que sí que hay, más o menos, bastante consenso, sobre todo en la literatura científica internacional, es en la agroecología como algo compuesto de esos tres elementos, como una ciencia, como un conjunto de prácticas de manejo agrario, que se puede diferenciar de otras, dentro de lo que se podría llamar escuelas de agricultura ecológica, y como un movimiento social, también, que resciende lo urbano o lo rural, y que precisamente trata de establecer conexiones entre lo urbano y lo rural. Y hay consenso en estas tres expresiones de la agroecología y en la necesidad de su articulación para conseguir dar una forma a ese objetivo de la agroecología, que es la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios. En este sentido, la agroecología sería una ciencia, o... Sí, sería una ciencia operativa, digamos, o orientada a la acción, podemos decir, ¿no? No va a ser en metodologías participativas, en enfoques transdisciplinares, en la articulación también de distintas epistemologías, pero lo que busca es la transición de los sistemas agroalimentarios hacia situaciones de mayor sostenibilidad, desde esa perspectiva integral que planteaba antes. Manolo profundizará después en este elemento, pero hay un placer ahí, lo que trajo. Me enteraré mucho, Manolo, porque trabajo con él, en la Universidad de Pablo de la Vida. De alguna forma, muchos problemas de insostenibilidad en el sistema agroalimentario tienen que ver con la inequidad. Por ejemplo, la especial presión que se hace sobre determinados agroecosistemas, precisamente cuando las poblaciones son desplazadas a lo mejor de las zonas de mejor fertilidad y se ven obligadas. O por ejemplo, la inequidad en la distribución de valor a lo largo de la cadena alimentaria global también presiona a los, por ejemplo, al sector de la producción primaria a sobre explotar no solo la fuerza de trabajo, sino también los propios recursos naturales sobre los que se sustenta la actividad agraria. Al hablar de que la inequidad en el sistema agroalimentario presenta problemas de insostenibilidad, estamos hablando también de la necesidad de articular propuestas políticas para la agroecología, o sea, para esas transiciones hacia la sostenibilidad, de forma que se van a corregir o equilibrar esta inequidad dentro del sistema agroalimentario. Estamos hablando entonces de agroecología política y el enfoque que de alguna forma estamos manejando, sobre todo eso, en el equipo con el que vamos a presentar, no, lo que vamos a presentar, es la necesidad de articular a la hora de procesos integrales y pasados en el territorio de transición agroecológica, cruzar un enfoque de cadena alimentaria en el que no solo trabajamos con la producción sino con todos los actores, tanto desde la perspectiva upstream, antes del proceso productivo, desde toda la producción de insumos, consumos intermedios para la producción y también en la perspectiva downstream, hasta el consumo, incluso, cómo se filan o no los desechos de alimentos, etc. es lo que hablamos de un enfoque de cadena alimentaria, que tratamos de cruzar con un enfoque territorial, es decir, cómo incorporamos en estos procesos de transición actores no directamente vinculados con la cadena alimentaria, podemos hablar, como peribro, a la hora de compra pública, por ejemplo, cómo la administración estimativa puede tener un papel importante en los procesos de transición agroecológica y en muchas ciudades o regiones de Europa está siendo el principal cliente de las redes locales de producción de alimentos ecológicos, para abastecer las escuelas públicas, por ejemplo, centros educativos, entonces, a la hora de hablar de perspectiva de ese enfoque territorial estamos pensando los distintos actores que comparten un territorio y que de alguna forma podrían tomar parte en un proyecto compartido de sostenibilidad para ese territorio basado en la sostenibilidad alimentaria. Cruzando estos dos enfoques podrían ser vertical cuando hablamos de cadena alimentaria o horizontal cuando hablamos de ese enfoque territorial tratamos de construir las políticas agroecológicas o lo que llamamos políticas agroecológicas que voy a intentar ilustrar un poco más adelante con algunos ejemplos. Mientras que las ciudades en los últimos años se han convertido en un espacio preferente de innovación en políticas alimentarias y esto es muy importante porque realmente se están generando oportunidades que antes no existían a la hora de hablar de políticas alimentarias urbanas estamos poniendo el foco en la distribución y el consumo en los eslabones finales de la cadena y a veces podemos correr el riesgo de invisibilizar los procesos que probablemente tienen mayor impacto para la sustentabilidad o no de los sistemas alimentarios que tienen que ver con la producción al centrarnos en el consumo generamos mayor apertura de escenarios por ejemplo las administraciones urbanas no tienen competencias en agricultura y eso hace que por ejemplo al trabajar con medio ambiente o con territorio sea más fácil generar innovaciones desde esta perspectiva políticas alimentarias sin embargo no se trata solo de cambiar el modelo productivo sino de consumo pecado sino especialmente de cambiar el modelo de producción eso es lo que de alguna forma estamos buscando siguiendo a punto de esta perspectiva cruzada de vertical y horizontal que comentaba antes en este sentido no solo hablamos de políticas alimentarias urbanas sino de crecer a lo que se llama sistemas alimentarios de ciudad-región y de alguna forma las políticas alimentarias han evolucionado desde políticas más centradas en huertos de autoconsumo huertos comunitarios de ocio mejorar o facilitar el acceso de las poblaciones humanas al consumo de producto fresco de calidad estacional a una visión de sistema alimentario que llega más allá de los límites de la ciudad porque la ciudad es dependiente del abastecimiento de alimentos y no solo de alimentos como sabéis de territorios que llegan mucho más allá a la vez se trata de operativizar este planteamiento que os hacía de cruce de perspectivas horizontal y vertical en los distintos actores que participan o que podrían participar en sistemas de gobernanza alimentaria que podrían generar estos procesos de sostenibilidad o de transición agroecológica como le llamamos articulando los actores privados los actores privados con la administración y con la sociedad civil y los distintos estructuras instituciones y procesos que puede activar cada actor pero especialmente los distintos actores juntos desarrollando construyendo estos proyectos territoriales de sostenibilidad y incorporados a la alimentación las políticas alimentarias han tenido un crecimiento fuerte exponencial podríamos decir en los últimos años hay algunos sitios importantes como la creación del primer consejo alimentario municipal de Toronto a principios de los años 90 en la CUNED hábitat 2 ya se menciona no directamente pero sí al analizar la sostenibilidad de las ciudades ya se habla de la importancia del consumo de la producción del acceso alimento fresco si bien no se habla específicamente de alimentación pero a partir de ahí se plantean bases importantes de las que luego se han podido apoyar algunas políticas alimentarias urbanas la FAO a principios de este siglo empieza con el programa Food for the Cities que he comentado antes en principio se centra más en las problemáticas que tienen las megacudades sobre todo en el sur global respecto al acceso a alimentación fresca saludable y suficiente para las grandes masas de gente que inserta la inmigración en el sur y los problemas ambientarios que aparecen en esas ciudades y sin embargo este programa va avanzando y precisamente hoy es el principal impulsor o es el programa que más está desarrollando este concepto que plantea antes de sistemas ambientales de ciudad-región y trabajando a la vez en ciudades del sur global y en el norte global y desarrollando un acompañamiento técnico para desarrollar herramientas políticas para promoción de políticas alimentarias desde esa perspectiva de gobernanza que comentábamos antes y también el sistema de monitoreo para mejorar estas políticas a partir de 2005 más o menos se empieza a precipitar con la creación por ejemplo de la política alimentaria de Londres desde Londres perdón y desde la alcaldía que es un documento muy ambicioso que se acompaña con la creación de un consejo administrativo alimentario y que desarrolla objetivos ambiciosos no sólo para tratar de asegurar el acceso de la población a alimentos frescos diverso sino también culturalmente apropiado es un tema muy importante allí por ejemplo vinculado al de pobreza alimentaria la cuestión de las minorías que han inmigrado a la ciudad y que tienen una relación con la alimentación distinta con las de las mayorías de origen y eso toma una importancia fuerte ahí se crea a finales de la década pasada la federación de parques naturales que protejan específicamente la actividad agraria aquí en el estado español es muy importante por ejemplo el parque agrario del país de Obrecar y la oficina de la red europea Federatur está en el parque natural de Barcelona en Barcelona también y es algo que está teniendo bastante importancia conocéis en Madrid se han creado cuando se creó el parque de Rivas hacia Madrid se está creando el de Fue Labrada en Granada se está trabajando hacia la Vera de Granada en Málaga se creó el parque agrario del Valle del Guadalorce y es un trabajo que está evolucionando bastante en 2009 se crea la red alemana de biociudades con ciudades muy importantes con proyectos muy importantes como por ejemplo el de Múnich con 2.000 hectáreas de titularidad municipal dedicadas a la producción ecológica gestionada directamente por la ciudad que contrata a los trabajadores pero también con un programa muy importante de compra pública en las instituciones en todos los comedores de las instituciones municipales en Friburgo también tiene un programa muy fuerte por ejemplo también han firmado convenios con seis comacas de alrededor desde la perspectiva de lucha contra el cambio climático pero también de protección de los recursos turísticos del paisaje agrario de la selva negra de los manejos agrarios que han generado ese paisaje entonces han firmado convenios con seis comacas de alrededor de la ciudad para que las personas las comunidades urbanas conozcan trabajen empaticen con las comunidades rurales hacen intercambios pero también han colocado mercados en distintos barrios de Friburgo donde se venden los productos de estas comacas es decir hay proyectos muy importantes que están trabajando mucho y recientemente en febrero la institución Biofax es el principal congreso o feria mundial de agricultura ecológica hace 9 de hoy ha habido un congreso internacional de ciencias ecológicas y están avanzando fuerte también la red alemana para crear una red europea en relación con la agricultura ecológica en estos años hay varios proyectos del séptimo programa marco de investigación de la Unión Europea muy vinculados a la sostenibilidad de las políticas alimentarias urbanas FoodLinks sobre gobernanza FoodMetres más centrado en logística y han generado unos productos muy interesantes para seguir trabajando y bueno lo que presentaremos mañana vais a ver que nos apoyamos bastante en productos de este proyecto de FoodLinks se crea la red del Reino Unido de ciudades sostenibles es muy importante este proyecto que terminó justo en diciembre en 2006 FoodMetres FoodMetres for Development porque es dentro de este proyecto en el que se construye el Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas que probablemente es el evento o el proceso que ha hecho saltar por los aires todo esto y situar las políticas alimentarias en un lugar mucho más importante dentro de la agenda política municipal la declaración de las regiones de Francia por sistemas alimentarios territorializados bueno aquí en el cerco también ha habido proyectos como el de Zaragoza y como sabéis la segunda la declaración de alcaldes firmantes alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán va a ser este año en octubre en Valencia que ha sido declarada por favor la primera capital mundial de la alimentación y muy vinculada a este proceso del Pacto de Milán digamos que en estos últimos años han ocurrido muchísimas cosas se está generando un montonazo de actividad de innovación de documentos de gente trabajando redes y sobre todo se están generando muchos ejemplos muchas buenas prácticas como por ejemplo el de Malmo en Suecia que con un proyecto europeo de movilidad hace un proyecto interesantísimo de coordinación de la red logística de productores ecológicos en toda la región de alrededor abastecida a la ciudad vinculada a compra pública también sobre todo a escuelas públicas pues consigue articular toda la red de intercambio de productos entre productores para hacerla más eficiente y por lo tanto reducir el precio y conseguir producto ecológico local y de temporada para todo su objetivo es el documento de tener el 100% de la alimentación en sus escuelas ecológico y local y de alguna forma con esta red logística ha conseguido equiparar el precio de esta alimentación al de la comida convencional digamos Cristo que es importante por el primer consejo alimentario participado por la sociedad civil con un trabajo muy fuerte también en cuanto a pobreza alimentaria desperdicio de alimentos Dante en Bélgica es importante también el proceso participativo que han hecho de planificación territorial con distintos actores especialmente por el sector agrario e incorporar también una zonificación de círculos concéntricos donde se cruzaba la intensidad de uso público de ocio con intensidad de uso agrario y distintos niveles según se alejaban de la ciudad de lo que llaman food hubs permitir esa funcionalidad con la compatibilidad de esa o operativizar esos dos usos del territorio y cómo aprovechar precisamente ese tipo entre los dos usos para reforzar los dos un paisaje vivo y también sostenible y a la vez una agricultura que es más sostenible económicamente porque precisamente es más fácil vender con un precio más cercano al valor vinculándose a ese uso público en Zaragoza por ejemplo probablemente es el proyecto más avanzado con un live que han tenido desde 2014 a 2016 era un proyecto para la regeneración de la ecológica de la vega histórica y de los regadíos históricos alrededor de Zaragoza que se ha basado en la incorporación de nuevos y nuevas agricultoras a la actividad agraria ecológica y ha venido vinculado a una bueno una escuela para incorporar jóvenes asesoría banco de tierras para facilitarles el acceso a la tierra pero también facilitarles comercialización compra pública también en las guarderías municipales puestos en mercados de abastos vinculando con otros proyectos que ya había como la ecoferia que está teniendo mucha éxito en Zaragoza desde 2009 Friburgo ya lo he comentado Múnich ¿qué ámbitos de actuación están centrando su trabajo? las políticas alimentarias urbanas probablemente la salud es como la junta de la luna sobre todo en las ciudades del Reino Unido donde más están trabajando y de hecho en muchos consosos alimentarios locales la administración que más se está tirando es precisamente la administración de salud viendo la gran cantidad de problemáticas de salud vinculadas con la alimentación obesidad sobre nutrición el mayor que se tiene la comida elaborada con lo que llaman las calorías vacías o junk food y todas las calorías vacías que se consume entonces esto está siendo un mundo muy importante para la administración pero también para la población que ve el interés de este tipo de procesos la pobreza alimentaria también en el Reino Unido está siendo muy importante se trabaja a través de huertos de cortoconsumo a través de los bancos de alimentos que pasan a abastecerse del producto local y ecológico y por lo tanto generando empleo local también que es de alguna forma un círculo virtuoso a través de paquetes de emergencia alimentaria de bonos de comida que se vinculan a las producciones locales e ecológicas también esquemas de calidad para mejorar la comercialización esto que hizo más visible en las ciudades italianas Milán, Turín pero también en otras el acceso a los alimentos trabajando en infraestructura tanto logística como de distribución pero también visibilización e implicación ante la población y de los sectores de restauración de pequeño comercio en este tipo de proyectos locales el territorio como hemos comentado no la planificación pero también articulación de organismos supramunicipales sino lo que sería en algunos casos las áreas metropolitanas con la comunidad urbana de Valladolid los servicios ecosistémicos que se están trabajando mucho a través de tales agrarios pero también sí que hay por ejemplo en España la red de municipios por el biocompostaje que están trabajando en esta línea que está con proyectos todavía más pequeños y algo muy importante la gobernanza alimentaria no tanto entendido como asegurar la seguridad alimentaria perdón desde organismos estatales o supraestatales sino sobre todo como una construcción de nuevas institucionalidades que articulan ese triángulo que ponían antes de los actores privados los actores sociales y la administración de alguna forma que entendemos dentro del proyecto de redes ciudades por la agroecología que es lo que estamos trabajando entre tantos como asistencia técnica impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza entendemos por políticas alimentarias con enfoque agroecológico aquellas políticas que tienen un enfoque de sistema alimentario en ese sentido que planteaba donde cruzamos lo vertical y lo horizontal el del que la agricultura ecológica los procesos de transición a la agricultura ecológica juegan un papel importante para la restauración de los ciclos ecológicos y de los servicios de los ecosistemas con una especial importancia la presentación del suelo agrario y su potencial no solo de proveer otros servicios ambientales sino ecosistémicos sino también y principalmente como profesor de comida y de empleo para la ciudad y la riqueza y en ese sentido trabajar mucho en aportar distancias el trabajo de las redes logísticas y de distribución que hoy en día son uno de los principales cuellos de botella para todo este tipo de políticas y también esa articulación necesaria de procesos participativos de gobernanza entre esos tres actores que planteábamos no vamos a hablar de la red europea que teníamos el año pasado diciembre en Zaragoza sino más bien de la red estatal esta información hemos conseguido una financiación ya que también promovido por el ayuntamiento de Zaragoza en la que ya hemos conformado un grupo motor digamos de seis ciudades son Zaragoza como promotora Valencia que es una de las que más están tirando también Madrid, Pamplona y Lérida que son también quizás las ciudades que más avanzado tienen todo esto sin embargo estamos hablando ya de 14 ciudades que han mostrado interés y que a por la forma tendremos el primer encuentro seguramente en mayo estamos hablando de diez capitales de provincia creo que son seis capitales autonómicas ciudades en general medias o medias grandes que están muy interesadas en establecer ella tiene mucho avanzado algunas ya han trabajado en proyectos como Viedo también estuvo en otro UZBAC vinculado con las políticas alimentarias y que lo que lo que está buscando es intercambio de conocimiento herramientas experiencias con iguales para avanzar y llevar a la práctica este tipo de políticas el planteamiento además no es solo un espacio de encuentro y intercambio entre técnicos municipales sino especialmente entre técnicos y los actores económicos y sociales que están trabajando contra la ciudad desde esa perspectiva de gobernanza alimentaria que queremos introducir desde el primer momento en el estado ¿qué haces que todos estamos planteando para las políticas alimentarias urbanas sostenibles? el primero y quizá central y quizá el origen de todo este proceso es la fuerte vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente al cambio global creo que no hace falta comentar mucho cambio climático pico de los materiales en general distintas crisis sociales de los cuidados las ciudades son muy vulnerables muy dependientes y de alguna forma se hace necesario trabajar por ir reequilibrando esos flujos o reordenando de alguna forma esos flujos que hacen a las ciudades dependientes y por lo tanto vulnerables las políticas de austeridad están impidiendo por ejemplo algunas ciudades como Bristol que han sido punta de lanza en los procesos de gobernanza precisamente la austeridad está haciendo que este avance fuerte que desarrollaron en los últimos años haya parado mucho y a la vez esto va vinculado a procesos de externalización de las políticas alimentarias es decir las políticas alimentarias se van haciendo por organismos privados participados por la administración pero privados por los consejos alimentarios lo cual le confía en mucha flexibilidad y frescura a la hora de lo que van desarrollando pero también lo hacen débil en el sentido de bueno es algo externo y que está muy sujeto a cambios políticos y por lo tanto a que se vacíe de recursos o de contenido otro límite que nos estamos encontrando es como una un elemento nuevo en la agenda política urbana o de la administración no hay departamentos ni por tanto hay presupuestos para políticas alimentarias que ellos sepan que en este español como ciudades perianas o grandes la única que tiene una concejaría de agricultura o de algo relacionado con la alimentación es Valencia que tiene una concejaría de agricultura y huerta pero no hay departamentos centrados en política municipal y eso es una debilidad fuerte porque es algo que se está teniendo que abrir espacio dentro de las agendas municipales otra debilidad fuerte por ejemplo en el caso de Madrid es que no queda suelva para que no lo hagan eso nos lleva a trabajar en esa perspectiva de sistemas alimentarios de ciudad-región pero no deja de ser una debilidad fuerte y que hay que ir trabajando y de alguna forma sobre todo es una debilidad irreversible eso suelo ocupado por rimón o por asfalto es irreversible mañana nos hablarán compañeras de Madrid y podremos profundizar en esa situación otro reto es la pobreza alimentaria como la pobreza está presionando hacia la comida basura que viene a ser más barata pero sobre todo como la precariedad en el empleo está generando menos tiempo para cocinar y por lo tanto presiona también hacia la comida basura y esto está generando problemas importantes de salud que tienen un sesgo importante de clase social pero a la vez suponen un círculo vicioso en el sentido que este tipo de proceso de vuelta a una alimentación más saludable más local está dificultado por la precariedad laboral y por que impide a la gente alimentarse de otra forma el resto que tenemos en Valladolid tenéis la la comida urbana en otros territorios muchos otros en el estado español no los hay no hay tribunas metropolitanas de planificación y esto está siendo una debilidad importante igualmente en el caso de Madrid donde no hay un espacio donde planificarse con otros espacios donde sí funciona por ejemplo el área metropolitana de Barcelona sí está trabajando en el nuevo plan directivo urbanístico sí está incorporando perspectivas alimentarias y ahí se puede trabajar por ejemplo con el parque agraria del país que está dentro de su territorio pero en otros sitios donde no hay estas figuras metropolitanas está siendo más difícil y por último probablemente el principal reto que tenemos es el cambio cultural y de valores hacia lo local hacia lo cooperativo hacia construir ese proyecto compartido de territorio que al principio planteaba como imprescindible de cara a construir estos procesos hacia la sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios con esto cierro y le doy no sé si alguien quiere comentar un poquitín pero casi dejo que haga de Manolo y después tenemos unos minutos para alguna aclaración y demás después al final de la tarde tendremos un momento para la tarde de 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 la tarde ¡Gracias!